El nuevo acceso a la calle al volcán de San Salvador desde el Boulevard Monseñor Romero ha sido habilitado al público la mañana de este martes 17 de mayo. Con esta nueva infraestructura vial, el Estado salvadoreño busca reducir el congestionamiento vehicular y los tiempos de traslado en la zona. Para hacer esta obra, invertimos 641 mil dólares aproximadamente, esa fue la inversión, si va a tener un gran impacto porque se van a reducir los tiempos de traslado de la población salvadoreña, que normalmente tenían que ingresar por el sector de Santa Tecla y Merlot, y ahora ya no va a tener que ingresar por esa zona, sino que lo va a hacer directamente a través de este ingreso. Por su parte, la ministra de Turismo detalló la importancia en la conectividad que esta calle permitirá al sector turístico del lugar. Este día que estamos inaugurando esta conexión que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, nosotros estamos calculando que está conectando a más de 1.500 empresas entre el departamento de San Salvador y La Libertad. ¿Qué significa eso? Que es más del 40% de nuestro inventario turístico. Así que definitivamente, ministro Romero, nos está ayudando a que podamos conectar más, que puedan conocer más nuestros destinos que justamente se relacionan en estos dos departamentos. Y por supuesto, como siempre decimos, sin todo lo demás no puede haber turismo, sin conectividad vial no puede haber turismo. Es preciso mencionar que este nuevo acceso a la calle El Volcán posee un carril de desaceleración de 100 metros por la rampa del Boulevard Monseñor Romero a calle Al Volcán, con un retorno y giro izquierdo. Asimismo, cuenta con un carril de desaceleración de 70 metros desde la calle Al Volcán para integrarse al retorno al Boulevard Monseñor Romero y poder ingresar a Santa Tecla y la séptima calle. Con imágenes de Eduardo Zabaleta, Cindy Medina, TVM, El Salvador.